Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que contento primero que nada por la participación, el esfuerzo de la provincia en estar. La verdad que tuvimos una confirmación bastante tardía con respecto a algunas tomas de decisiones desde lo financiero. Pero bueno, quiero agradecer al gobernador por tomar la decisión de estar en este evento tan importante, que es un evento nacional de los más históricos del país, que tiene muchísimas disciplinas, 36 disciplinas, son 360 personas, la delegación completa que vamos a estar en Mar del Plata a partir del 4 de noviembre. También agradecer a las federaciones, a los municipios que nos han brindado la posibilidad de armar los equipos en muy poco tiempo. Hemos tenido un mes de trabajo para poder conformar cada uno de los equipos que nos va a estar representando. Y por lo cual, muy contentos desde ese lugar, porque llevar la delegación completa no es fácil, no es sencillo. Hay muchísimos deportes, tal vez, que no son tan tradicionales en este evento, como puede ser el tiro con arco, el badminton, el levantamiento olímpico, boxeo, yoti. Y bueno, un montón, una variedad de deportes muy grandes, que bueno, que gracias a Dios en la provincia de Río Negro, con el desarrollo que tiene cada una de las federaciones, tenemos participación y creo que nos suma mucho desde lo deportivo. Cada una de las experiencias previas de las personas que han participado es muy buena, es la política deportiva nacional más importante de la historia. Y bueno, estar una semana en Mar del Plata, compartiendo con toda la delegación, conociendo el mar, hay algunos chicos que no tienen esa posibilidad, es muy importante y obviamente que están todos muy contentos. Todavía no tenemos el equipo definido, estamos en proceso de acá y a contrarreloj, en algunos deportes, pero en líneas generales ya sabemos que vamos con la delegación completa. La fecha es del 4 al 9 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, las disciplinas son muy variadas, creo que nosotros somos muy fuertes tal vez en los deportes de arena, que hay muchos como el Beach Camp, el Beach Volley. Tenemos un desarrollo importante tal vez por la geografía que tenemos. Después, bueno, el básquet es 3x3, el futsal en la zona andina también es muy fuerte. Bueno, está variado según la zona geográfica de nuestra provincia, que también es muy amplia por hecho y creo que desde lo deportivo, bueno, Río Negro, con la historia que tiene, ha marcado que es bastante competitivo. Mismo, decirle lo mejor a los que le tocan, a los que tengan la posibilidad y representar a Río Negro de la mejor manera. Creo que uno de los objetivos nuestros es brindar sentido de pertenencia y los chicos cuando se ponen la camiseta verde de Río Negro, así lo sienten y bueno, nos representan muy bien en lo deportivo y también fuera de la cancha, que es sumamente importante, transmitiendo buenos valores.